Y seguimos con más del Fashion Week Panamá 2018 aquí desde el stand de la revista Mujer y en esta ocasión me acompaña José Luis Callejo, experto de moda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el stand de revista Mujer y bienvenido a Panamá. Muchas gracias a ti Meli y siempre a revista Mujer que se hace de eco de todas las tendencias y de toda la actualidad de la vida social en Panamá. Como experto en moda quiero que nos comentes un poquito, que nos expliques qué tan importante es un Fashion Week para un país y en este caso Panamá. Desde luego se trata de una plataforma, de una vitrina al mundo, una vitrina de su creatividad, de sus diseñadores, de lo que están haciendo en el ámbito de la moda. Recordemos que la moda es una manifestación de nuestro tiempo, de nuestro tiempo en qué sentido. A través de la moda interpretamos, a través de la moda también reconocemos y a través de la moda también generamos una marca, marca país. El tema de la moda es amplio y complejo. ¿Es importante tener las personas correctas en esta industria para que veamos un avance? Desde luego, desde luego. Y esas personas son los líderes de opinión. Vosotros como tal son líderes de opinión. Hay una jerga, una terminología, un vocabulario. Es decir, hay que saber construir las frases para comunicar. Es decir, un material, un tejido, una línea. Y a veces nos encontramos con que efectivamente no se conoce. Pues vamos entre todos a generar una alianza. Vosotros llamáis una mancuerna, que me parece muy divertida la palabra. No todo el mundo puede dedicarse a trabajar en la hostelería, que es fantástico. Hay que generar también nuevas expectativas de trabajo y nuevos nichos de empleabilidad. Entonces, a través de la moda se puede conseguir. ¿Cómo? Con un sentimiento profundo de identidad, defendiendo lo vuestro. Es decir, las pasarelas más importantes debieran ser las de los diseñadores panameños. Una cosa, Meli, muy importante. Hay que salir. Hay que viajar. Viajar nadie está diciendo ir a Nueva York, que por supuesto. Nadie está diciendo ir a Londres, ir a París, ir a Milán, que por supuesto. Donde se pueda. Hay que salir. Salir de la zona de confort. Todos debiéramos salir de la zona de confort. Es muy importante, porque eso nos va a oxigenar. Pero Panamá es un país fantástico, que va a cumplir 500 años el próximo año, en 2019. Un país lleno de posibilidades. Y depende de vosotros. Tan dinámico como vosotros queráis. Y la gente joven, como es tu caso. Efectivamente, tenéis todo el futuro. Salid, haced maestrías, estancias fuera. Convivir, compartir. No tengáis miedo a comunicaros. Y sobre todo eso. Pero Costa Rica está al lado. Colombia está al lado. El Caribe está al lado. México está al lado. Es decir, que la clave es esa. Yo os quiero felicitar y animaros a que sigáis celebrando ese tipo de cosas. Y será un placer para mí compartirlas con vosotros. Muchísimas gracias, José. Vamos a disfrutar de lo que queda entonces del Fashion Week Panamá 2018. Y no dudamos de que la industria de la moda va a crecer y va a avanzar muchísimo en nuestro país. Así será, porque estáis convencidos y vais a apostar por ello.